Mira el último vídeo de Fernanfloo. A ver. Es un poeta. ¡Es un poeta! Es que es cierto. Soy un poeta. Soy un poeta. ¿Qué es esto? Hay memes. What the fuck. A ver. Yo cantando mi canción favorita en inglés. ¿Por qué me da risa? Es un humor tan tan básico. Pero me da risa. ¿Recuerdas el video de Tridash? Donde me puedo cantar cosas sin sentido. Pues pasa y resulta que han hecho memes. A ver. Mira este de BTS. Las pibas. Dos puntos. Las canciones de BTS son tan profundas y románticas. BTS. Pero calma. Fernando. Fernando. Fernando, por favor. Fernando, cancelado en Corea. Ay, Fernando. Cancelado. Ay, ay. Fernando. Fernando. Fernando, por favor. Fernando. Es que me da risa. Estamos en Freno 2020. Con esa generación de Cristal te fueron o no te cancelen hasta porque te gusta la pizza con piña. ¡Mi piña! Pero se hablan en serio. Sí, ya, ya, ya sé. Ya sé. Pero es mi humor tonto. O sea, la gente entiende. Ah, mira. Aquí hay otro meme. Una mujer tira una indirecta amorosa a un hombre. El cerebro del hombre. ¿Y en qué momento agarraste mi botella? No, pero ya. En serio. En serio. Es que, mira, hay comentarios de todo tipo. Poético. Eminem debería estar cagándose de miedo. Tal vez piensen que estoy un poco retrasado, pero yo ya no lo escucho como un meme. Yo lo escucho como una canción. ¡Fuera de joda! Me encanta lo que cantó Fernan. ¿Qué te pasa? No sé. Siento como que... Quiero cantar. ¿Qué? ¿En serio te la podés? No. Sí. No. Sí. No. No. ¡Vamos, Masito! Cándala conmigo. Yo sé que tú quieres. Sé que lo siento. No. No necesito. ¿Lo necesito? No necesito. ¿Lo necesito? Si no, pregúntale a Luzu. ¿Josito? ¿Cómo que lo quieres cantar? No necesito. No necesito. ¡Vamos, en serio! No me lo esperaba para nada, no me lo esperaba para nada, es que Loretto es una persona que me cae muy bien, sube de verde. Hostia, estoy llorando de dar risa, tío. ¿Qué pasa con este vídeo? Ha ascendido demasiado rápido. ¿Qué ha pasado? Pócalo, Loretto. Ojalá la cante celulito solo. Es que me cae muy bien cuando me vea Loretto. Pócalo, Loretto. Me da la batería, tío. ¿Pero qué hace Loretto? ¿Qué es este vídeo, tío? Ay… Dime. Sí, Ciro Streaming ahora. ¿Ah? ¿Sí? Sí, abierto. Estoy comentando un par de cosillas. Sal abajo. Ciro ya. Hola, eh. Gente, me llaman para cenar. Espérate. ¿Quién quiere verlo otra vez? Espérate, quiero verlo otra cosa. Espérate, quiero verlo. ¿Lo que hace, Loretto? ¿Lo que hace, Loretto? ¿Lo que hace, Loretto? ¿Lo que hace, Loretto? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Lolito lo hace mal cuando no tiene que decir nada. Esto es increíble. A ver, por favor, podemos escucharlo. A ver, por favor, escucha un segundo lo que dice. Es que lo hace mal. Es increíble decir esto, pero Lolito lo hace mal. Tiene que decir y lo hace mal. Le corta el segundo dos, eh. Le corta el segundo dos a Fernanfloo. Dice esto y por un momento ¿qué hace? Le corta el segundo dos. O sea, no tiene que hacer nada. Y Lolito lo hace mal. No tiene que hacer nada. Y Lolito lo hace mal. Es increíble. Esto solo lo podría hacer un español. Lolito es probablemente ahora mismo, esta hora es la mejor persona que hay en el planeta. Chacatagabu, vidum, 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 vidum. Por favor, ¿alguien puede preguntarle a Fernanfloo si Lolito lo hace mal por lo que hace? ¿Alguien puede preguntarle a Fernanfloo si le corta tan rápido por que lo hace mal? Es increíble. Yo creo que le corta tan rápido por que lo hace mal. Es increíble. Por favor, que alguien se lo pregunte. Dios mío, esto es increíble. Una vez más. La última. Vidul, 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 vidalimón, piripari… Dios, como que era tripa. Vale, una última vez, ¿eh? Vidul, 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 vidalimón, piripari… Hostia, te roléis. Vidul, 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 vidalimón, piripari… Hostia. La pregunta es… A ver, chicos, aquí la pregunta es ¿qué haces? Ya está, chicos, va. Venga, chicos, vamos, ya estamos. Eh… Vamos a terminar de ver el vídeo en un momentito. Eh… A ver, una última vez, por favor, para resistirlo, ¿vale? Eh… Vale, tengo que parar un momento, gente, en vez de la tripa, ¿eh? Un segundo, vamos a ver el vídeo esta. No voy a poner más, ¿eh? Ay… No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Otra vez no, por favor. 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 Ah… Vale, gente, ya está. Uf, dios, su puta madre. Dios santo, tío. Jamás pensé que un vídeo de Fernanfloo me iba a hacer sentir esto. Fernanfloo no sube vídeos, ¿no? Eh, gente, me voy a ir, ¿vale? Que, bueno, como habéis visto, he quedado para cenar, nos han traído cena. Un abrazo. Gente, os llevo en el corazón. Chao. ¡Suscríbete al canal!